Estamos aquí para Pasión de Hincha con Marcelo Ávila de Escuela de Fútbol de Macuelo en un partido que ellos iniciaron perdiendo 2 a 0 aquí en el Estadio Santiago Bueras contra Cultural Maipú pero finalmente lo empataron 2 a 2 y aquí estamos precisamente con Marcelo que fue el autor en definitiva del segundo gol Marcelo, fueron hoy día de menos a más, les costó un poco en el principio del partido pero finalmente lograron empatar el duelo Bueno, la verdad es que no estábamos acostumbrados a cancha de pasto natural y grande Bueno, nosotros jugamos de local en Santa Julia, la cancha número 2 y la verdad es que la cancha es más chica, es de pasto sintético y no habíamos jugado de visita, aparte nos tuvimos que armar a 3 semanas el campeonato y la verdad es que si bien nos costó armarnos, llegó buena gente, buenos técnicos, bueno y la presidenta y el presidente del club Don Oscar y la señora Lorena, se han portado un 7, siempre han estado ahí y esto se saca con garras todos saben que este no es un club con plata, ni mucho menos y todos juegan aquí por amor al fútbol y la verdad es que a pura garra se sacó el partido adelante Sin duda, ¿sientes que los cambios que se hicieron en el segundo tiempo, por ejemplo los ingresos de Mauro Cortés, de Nico Cornejo ayudaron bastante a que el partido se inclinara a favor de ustedes, además de la expulsión de Ignacio Díaz en Cultural Maipú? Bueno, sí, salimos el segundo tiempo con todo, con otra mentalidad, nos sacamos toda la mala que veníamos de visita y bueno, le tuvimos que dar, Mauro entró, Mauricio viene de Católica, viene preparado, viene al 100 y bueno, el otro también entró con todo y fueron más que todo súper, súper buen aporte y se pudo sacar adelante, que es lo importante Y en definitiva se pudo sacar adelante con un empate bastante sufrido pero mantienen el invicto, no han perdido en este torneo ya van 5 puntos sumados con 2 empates y una victoria de 9 posibles Sí, la idea es seguir sumando semana a semana y no perder la racha del invicto Bueno, la otra semana se supone que nos toca de local así que a matar allá, ya estamos acostumbrados a nuestra cancha y con todo, la verdad es que se agradece a la gente que se pegó el pique a venir acá a todo en verdad ¿Cuán difícil fue, además de jugar en cancha natural y un poco más grande que la sintética de ustedes con 31 grados de calor? Bueno, la verdad es que no estábamos acostumbrados a la cancha más grande y de pasto natural como decía anteriormente pero después supimos adecuarnos que fue lo importante y sacamos el resultado más que todo la cancha no era como tenía ahí un control y te caía alguien tenía ahí para avanzar, para avanzar y supimos después aprovechar eso al principio nos jugó en contra y después supimos sacarle el provecho Y en definitiva, ¿qué significa para ti el haber sido tú el autor del empate? Si bien es cierto, había sido Artiaga el autor del primer gol tras un pase ahí de Mauro Cortés después fuiste tú tras un rebote ahí en el área que quedó fue una jugada bastante conflictiva incluso algunos teníamos dudas de quién había anotado y finalmente fuiste tú quien hizo el gol del empate Bueno, lo importante no es quién hace el gol sino que para sumar al equipo algunos nos toca anotar otros no pero lo importante es hacer los goles la verdad es que nos fijamos más en eso más unidos del equipo y se agradece más a los compañeros que al que hace el gol Bueno, Marcelo la cámara de pasión de hincha es toda tuya los saludos que quieran mandar a gusto tuyo todo tuyo Bueno, saludo a toda la gente que viene a ver los partidos que están semana a semana con nosotros y saludo a mi familia a mi amigo y eso más que todo gracias por todo y se agradece a la página a ustedes y ojalá seguir sumando Marcelo Ávila para pasión de hincha aquí este partido que terminó 2 a 2 con Cultural Maipú por la tercera fecha del grupo 1 en la tercera división B Marcelo, muchas gracias y éxito en la próxima fecha Muchas gracias